Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno mucho ojo porque literalmente la skin de Travis Scott podría regresar hoy mismo y es que hoy se producirá una colaboración entre Bad Bunny y Travis Scott y THR Weekend creo que también y sacarán una canción esta noche curiosamente por la noche es cuando cambia la tienda de Fortnite los horarios coinciden mucho ojo con eso, será que Travis Scott se viene esta noche a Fortnite Recordar que el Bad Bunny y The Weeknd ya tienen un gesto en Fortnite podrían regresar junto a él por la colaboración e incluso quien sabe si haya alguna skin encriptada así que ya solo habría que esperar sin más, adiós ¡Suscríbete al canal!